Y es que llovió un montón y estaba horrible el tiempo Y hay un día de sol Es una canción de... Yo hace como rato estaba cargando en contra de Night Straits Y de los Leeds y todas esas cosas Para hacer una canción bonita Que habla de cosas bonitas, super idealistas Justo la escribí en un momento que no tenía nadie Entonces es como que... Es todo un invento Pero queda guau Se llama Día de Primavera Si las coristas también me quieren ayudar en algún momento Será bienvenida Es una canción muy tienda A mi serba Un día de primavera A mi serba El primer ideal Para deudar por las dudas y las cosas que van a... A mi serba 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 Mente estando Mente estando A mi serba 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 A mi serb A mi serba A mi serba A mi serba Para ver como te enzude me ha pensado que crees en real A lo que se engan, un día de primavera A lo que se engan, un día de primavera A lo que se engan, un día de primavera A lo que se engan, un día de primavera A lo que se engan, un día de primavera A lo que se engan A lo que se engan, un día de primavera